Hace tres años. Ah, bueno. Fuerte el detalle. Y a raíz de eso es que empezamos a buscar aquella foto, decías, Rodri, que habíamos mostrado de manera... Estaba editada porque era un recorte de una revista partidaria que había salido acá en Argentina. 1986. Gran revista. Exactamente. Nosotros claricimos esta comparativa en base a fotos publicadas en una revista y a las redes de Alina, donde se veía ese fondo de pared y una lámpara a medias. Ahora tenemos la foto completa. La foto completa, donde ya no se ve nada más que el cañito de la lámpara, sino la lámpara... Ahí, mirá. Ahí, entonces, esta foto que en realidad fue... Esta es la foto original. Esta es la original. Claro, porque nosotros lo que veíamos en la otra se veía apenas la punta del cuadro, que era la foto editada. Yo llegué hasta medios de San Sebastián, donde está la peña también de San Sebastián en España, y publicaron ellos, en lo que es la revista partidaria de allá, la foto completa. Esta foto es en el exterior, no es en el departamento de Alina. No, esta foto es en el departamento de Alina. Quienes la publican, la publican en un medio español. Esto lo pone a él directamente en el lugar, digamos, de los hechos, con las manos en la masa y con Alina en la escena de... Lo mandas a pleno, lo mandas a pleno. Con la mano en la masa. Cuando nosotros mostramos esta foto, esta era la foto que ves que al estar en pantalla completa, se veía medio... Como que algunos me cuestionaron y me dijeron, no, bueno, pero el empapelado puede ser que esté en otro lado, no, fíjate que... Esta era la que estaba editada. Primero, la que mostramos antes. Ahora tenemos la otra, la foto ampliada. La prueba del delito. La lámpara y todo. Donde ya se ve la lámpara completa. El cuadro, Rodríguez. Pero cuento, ellos en un momento, creo que no me acuerdo si ya lo contamos o no, sino el público se renueva, ellos compartían un mismo edificio. Hubo un momento en el que los dos vivían en Torres al Río, así se llaman. En Vicente López. En Vicente López, donde en realidad Gallardo tenía un departamento, no sé si es propio o lo alquilaba. Y Alina se muda, Alina se muda al mismo edificio, no al mismo departamento. Esta foto que vemos acá es en ese edificio, en el departamento de Alina. Luego ellos tienen un impas, porque entre esta y de vuelta, él ya separado de su mujer, entre esta y de vuelta con ella, él se muda a Puerto Madero, ya no vive en ese edificio, pero quien se muda al edificio para compartir el espacio, para tener esta modalidad de me subo al ascensor, bajas del ascensor, o sea, prácticamente tenían una convivencia, fue Alina, porque él ya estaba viviendo ahí. Bueno, tal cual dice Marian, este departamento no es propiedad de Marcelo Gallardo, en el que él habría vivido durante un tiempo, antes de moverse a Puerto Madero, sino que se lo habría alquilado a un CEO importantísimo, conocido por todos los que están metidos en el medio del fútbol, un CEO de torneos y competencias, una vez que él dio por sentado que se separaba, que era una decisión tomada. Esa fue la primera etapa post-separación. Cabe destacar dos cosas. La primera es que Marcelo Gallardo todavía no está divorciado. Está comenzando a asesorarse legalmente en relación a ciertas cuestiones, a ciertas cuestiones, y es que hay que ser patrimonio nuevo. Hay mucha plata por medio y maneja la plata. Y aparte hay un chiquito, muy chiquito, pero sí es importante destacar que hoy el estado de la relación entre Marcelo Gallardo y su exmujer es cordial. Hoy ve a los chicos sin ningún tipo de inconvenientes, lo hace de manera asidua, y está viviéndole en Puerto Madero. Claro, había contado la otra vez cariño.